La agrobiodiversidad es un componente clave para el desarrollo sostenible de nuestra región, los Andes. Es por eso que desde Condesan estamos haciendo un síntesis del estado de la investigación en agrobiodiversidad durante los últimos 20 años. Para apoyar este proceso de síntesis, de recopilación de información publicada, vamos a hacer un foro virtual sobre el tema al final del mes de noviembre. La idea del foro es discutir durante cuatro días algunos temas de interés como el conocimiento del agrobiodiversidad en la región, algunas tendencias en el estado de la investigación y también presiones frente a los cambios globales. Y por eso queremos decir el cambio climático, cambios en la cobertura del suelo, patrones de migración en los Andes y también cambios en los sistemas de comercialización agrícola. Así que vamos a aprovechar esta plataforma virtual que tenemos para hacer una discusión, para hacer preguntas, para hacer diferentes aportes desde la academia, desde los institutos de investigación, de los ONGs y todo el público interesado en este tema. Así que invitamos a todos los interesados a inscribirse desde la página de Condesan para el foro virtual sobre el agrobiodiversidad andina.